Hola gente de 1895, mi nombre es Liliana Jiménez y en esta ocasión te traigo el tema de El nacimiento de una estrella, el actor de cine. Así que comenzamos ya. La actuación es una interpretación, una recreación, una imitación de las acciones de un personaje en una historia contada. Las acciones deben de ser auténticas, deben de tener una intención dramática, deben de tener una carga emocional, una intención que vaya dirigida al espectador para que éste logre captar el mensaje en su totalidad o para que éste se identifique con el personaje. La actuación surge en Grecia, cuando personas representaban a dioses para explicar a las personas de algún pueblo las enseñanzas o reglas bajo las cuales vivirían en ese pueblo. El actor es una persona que interpreta un personaje de una película, en una telenovela, en una obra de teatro, en la ópera, en una comedia, incluso en las animaciones y en las caricaturas. Ya que se utiliza la voz de una persona para que le dé vida a este personaje, también existe el doblaje. Antes de seguir con el tema te invito a que pases a mi blog. Aquí te voy a estar dejando varias cosas escritas y también los videos que suba. Tengo una idea muy interesante porque hay gente que me pregunta sobre algunas palabritas. Voy a dejar un glosario. En el cine, el nacimiento de una estrella surge asociado a dos hechos muy concretos. El número uno es el primer plano y el número dos son los espectadores, los cuales influyen en el desarrollo técnico de la industria del cine. La industria del cine, la meca del cine, Hollywood, necesita constantemente que sus estrellas muestren sus rostros en películas que generen impactantes entradas en los cines. Ya que estas entradas, ventas de boletos y comida, son las que mantienen viva a la industria. El primer plano muestra un rostro que viene a sustituir como sello cinematográfico a la historia contada en la pantalla. Detrás de ese rostro existe un actor y es el público el que reclama películas con ese rostro. Así, el rostro del film ya no es la historia contada, sino el actor o la actriz que representa un personaje principal en esa película. Hablando de actuación, existe un método de actuación muy práctico y contundente. Te hablaré sobre el método Stanislavski. Pero primero hablaremos de su creador, ayudándonos con páginas como Wikipedia y otras más. Stanislavski fue ruso, un actor y director escénico y pedagogo. ¿Qué es un director escénico? Es la persona que prepara y dirige a los actores Constantin, ese era su nombre real. Nació en 1863 y murió en 1938. Formó una compañía con sus familiares en un teatro pequeño en la finca de sus padres. Quería ser actor. Cuando viaja a París para trabajar con su padre, comenzó a actuar con pequeñas compañías de aficionados. Y entre los actores que actuaban con él, se encontraba un polaco de nombre Stanislavski. Del cual probablemente aprendió algunos ejercicios y al cual admiro tanto que adoptó el nombre y trabajó bajo ese seudónimo. Hablaremos ahora del método. Me voy a ayudar un poquito y se los voy a leer, así que no se sientan mal si no veo hacia enfrente. Pero este es un texto que redacté yo en base a todo lo que he recopilado. El método. Stanislavski, al momento de estar trabajando como director escénico, se encontraba con todo tipo de actores. Algunos quizás no lograron interpretar sus personajes, otros tendrían un dominio mayor sobre el escenario. Entonces sería ahí el momento en el que él desarrolló y creó el método de las acciones físicas. El cual consiste en hacer que el actor experimente durante la actuación emociones que el personaje necesita expresar al público. Toda actuación se basa en acciones y estas acciones tienen un fin específico. Para lograr que el actor pudiera sentir estas emociones, Stanislavski los hacía experimentar emociones parecidas a los del personaje. Recurría a ejercicios de imaginación, capacidad de improvisación, la relajación muscular, la respuesta inmediata a situaciones imprevistas, la reproducción de emociones experimentadas en el pasado y la claridad de la emoción verbal. Empezamos a decir que un actor necesita belleza, encanto y atractivo sexual. Los requisitos físicos de actuar o para actuar son la cara, la voz, el cuerpo y la expresión en la pantalla o frente a la pantalla. Para terminar voy a hablarles sobre la clasificación de los actores. Estos se dividen en no profesionales, los extras, los actores profesionales y las estrellas. Los extras. Estos actores se utilizan principalmente para proporcionar un sentido de multitud, como en un elenco de miles y miles y miles. Por ejemplo, en Resident Evil, muchos zombies, muchos extras, muchos, 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 muchos. Los actores no profesionales. Estos son los actores que no son elegidos por su capacidad actual, pues puede ser insignificante, pero debido a su aspecto se ven bien para una parte determinada de la película. Una disculpa, esta parte del video no se capturó y voy a terminar el video con voz en off. Los actores profesionales. Estos son los actores capacitados. Son artistas de escenario y de pantalla que son capaces de reproducir una gran variedad de papeles en una gran variedad de estilos. La mayoría de los actores se encuentran en esta categoría. Ahora vamos a hablar de las estrellas. Estos son los artistas famosos que son ampliamente reconocidos por el público. Su poder de atracción es uno de los principales atractivos en una película o en una obra de teatro. El sistema de estrellas se ha desarrollado y ha estado dominada por el cine americano. Aunque es casi exclusivo de las películas, prácticamente todas las artes escénicas, como la ópera, la danza, el teatro, la televisión y la música, se han aprovechado de la popularidad de taquilla de un artista carismático. Esto ha sido todo por este video. El nacimiento de una estrella, el actor de cine. Espero te sea de gran ayuda. Comentarios, sugerencias, suscripciones, favoriteos o like, like, like. Son bien recibidos. Aquí abajo, en la caja, como todo mundo le dice, en la caja mágica, aquí está toda la información que necesitas saber. Los links de donde bajé esta información y también los nombres de los libros, donde viene un poco más información sobre estos temas. Así como también te dejo mi blog, donde puedes visitarme. Ahí voy a estar escribiendo toda esta información que te dije en video. La voy a escribir. Y también no olvides revisar el glosario de cada video que de ahora en adelante suba. Por mi parte es todo. Me despido de ustedes. Mi nombre es Liliana Jiménez y los espero en el siguiente video de 1895. Bye.